Nosotros vemos a una persona que está en la polaca y dices, oye, pues tiene un buen nivel de vida, se atascó ahí. ¿Qué pasaba contigo con esa vocación que querías del servicio público? Porque tenías ya un negocio muy establecido, pero con la traer las ganas. Esa fue la parte más bonita que pude desarrollar, que mi papá me reconocía. Y es que yo no dependía en sueldo de un puesto en el servicio público. Y las tomas de decisiones no las hacía con el estómago, las hacía con la cabeza. En mi casa crecimos con la angustia en el cambio de cada sexenio. Si iban a tomar en cuenta tu papá o no, si iba a tener un crecimiento continuidad o no. Y eso es algo que mi mamá vendía vestidos en la casa y telas. Mi mamá siempre fue una mujer trabajadora que trataba de llevar un dinerito extra a la casa. Es que ahí es donde te digo que entra mucho la percepción, porque nosotros vemos a una persona que está en la polaca y dices, oye, pues tiene un buen nivel de vida, se atascó ahí. Y dices, no, se atascó, está jalando antes para poder estar ahí tranquilo, chambeándole independientemente del sueldo. Sí, es que ahí es donde, bueno, la parte que yo he administrado mucho y no mezclo un ingreso con el otro, sino trato de ser muy administrado en eso y tener una estabilidad que darle a mis hijos. Porque sí, ahorita es el ejemplo. Después de 18 años, perdí. ¿Te quedas sin jale? Me quedé sin jale. Perdí una candidatura que solamente, o sea, tú sabes, cuando juegas. Hay 50-50. Hay 50-50. O sea, puedes ganar o puedes perder. Si no, no te metes en esto. Y sobre todo en los puestos de elección popular, pero también lo que dices, tu papá trabajó muchos años hasta que pierde el PRI y ahí se acabó la chamba. Y también empieza esa incertidumbre. No es fácil el servicio público porque es muy señalado por todos lados. Pero después de ahí regresas. ¿Antes no era así? No. Antes no era así. Creo que las redes y esta apertura ha hecho que la gente juzgue y señale. Y ha habido unos casos. Sí, que son que ni cómo meter las manos a nadie. Ni cómo meter las manos, ni cómo defender. Aquí lo malo es, por uno no la podemos llevar todos. Y sí, está muy cañón. ¿Cuándo te vas al servicio público, se queda la empresa jalando? Sí, 10 años compartí el servicio público con la empresa. Tenía su director general, su funcionamiento. Yo tenía juntas una vez al mes. Y en aquellas ocasiones en las que requiriera mi presencia. Siempre con la autorización de mi jefe en turno. Y un buen día llegó una persona y me hizo un ofrecimiento y dije, se va. Y se fue. ¿Y vendieron la empresa? Y vendí la empresa. Bastante bien vendida y te da también una tranquilidad. Una tranquilidad y así es como me dedico ahora sí más de lleno al servicio público. En aquel entonces estaba como diputado local.